Por medio de su página en Facebook, en el Parque Nacional Marino Ballena, en el Cantón de Osa, hicieron un llamado a los turistas. Precisamente indican que esta técnica para cocinar es una fogata, por lo que piden colaborar con el ambiente. Recuerde que pueden realizar su parrilla siempre y cuando sea con carbón, no con material del parque, y que no esté al braz del suelo o con cocinilla de gas para camping. Evitemos los incendios forestales y las quemaduras de las personas en la playa, precisan en el comunicado. En esta área protegida en el pasado también criticaron el tema de la basura, ya que algunos visitantes dejaban los desechos tirados.